buenos días de la acabamos de quitar todas las cosas que teníamos aquí para que el señor pueda trabajar me dijo que llegaba en unos 15 minutos entonces si les quería mostrar el antes quitamos todo y ahorita les muestro el después van a hacer dos repisas y la de calientes aquí abajo sea con puertas la realidad de mi oficina siempre les digo lo mismo siempre les digo que se me desarregla y tal ya es cosa de siempre como les dijo entonces lo que vamos a hacer es simplemente arreglar y vivir la vida como se pueda porque trato trato pero siempre es un caos porque me llegan cosas lanzó ahí digo después voy a arreglar se me pasa el día volando no arreglo nada entonces bueno estos incluso tengo pañales de alis que compramos porque se quedó con nosotros una noche que no planeábamos y quiero que se los lleve belu porque no no quiero que se desperdicien entonces por eso saque aquí voy a arreglar todo esto estaba poniendo miren comencé ya arreglar este espacio que tengo como que con los cables que más uso pero este me acordé que no les había mostrado un update también me encontré este libro que ya ni me acuerdo si me regaló mi tía o una de ustedes pero lo tenía guardadito y me parece tan aquí dice es de una de ustedes sabía o sea se me hacía como que conocido creo que fue en la convivencia que tuvimos guau pero sabía o sea lo tenía guardado yo todas las cositas que ustedes me regalan las guardan una cajita y las cosas que son así como que libros y demás siempre las tengo como que cerca para algún día leer y entre la miren cómo pasa el tiempo pero lo tenía entonces lo saqué y lo voy a poner en mi mesita de noche me encanta porque dice sabiduría para mujeres y tiene reflexiones para todo el año entonces tiene 365 reflexiones y no importa que no sea el inicio del año igual voy a voy a comenzar a leerlo entonces lo voy a poner miren 365 entonces vamos a leer esto también quiero comenzar a hacer esto que se ha hecho muy popular que es un gratitude de todos los días entonces escribes despiertas y les escribes todos los días como que por lo que estás agradecida y me parece una linda forma de comenzar porque siempre a veces comenzamos del día el ajetreo y demás y no agradecemos por simple aire que respiramos entonces siento que esto se ha hecho muy viral porque lo he visto muchísimo en instagram tiktok youtube en todo lado entonces este lo voy a hacer yo también así que bueno aquí separo siempre todas las cosas las muestras que nos van llegando de la boutique la marcamos si queremos hacer cambios y es que hay cómo hacer cambios los que las vamos a publicar los que no se van a publicar entonces todo eso está ahí todo este desastre también tengo que arreglar todo esto es donde me arreglo yo me sé sentar aquí me arreglo entonces es un desastre y aquí estoy yo otro desastre pero no importa así es la vida les quería a ver este voy a tratar de hacer como que más outfits porque siempre me olvido este suéter es de hernán de hecho pero lo utilizo yo porque me gusta súper cómodo es grande es de champions creo que lo compramos en academy si es que no estoy equivocada pero también creo que champions tienen en urban outfitters el jogger es de la boutique y me encanta porque es tan cómodo tiene como lo de adentro sé si lo pueden ver es como súper suavecito y lo que me encanta es que no se transparenta ok ahora tengo un editor ustedes saben que está editando mis vídeos entonces me da pena pero si no me diera pena les mostraría que estoy con andys negros y no se ve nada pero vamos a tener un poquito de respeto para pobre jera es decir ya de por sí el edita como que cosas de decoración y demás y yo le digo como que jera no te aburres porque o sea es algo como demasiado no sé me parece que no es como su su tema preferido entonces este cuando hablamos le digo no te aburres y me dice no carola a mí me encanta mi trabajo yo edito todo o sea lo que venga y yo de que pobrecito pero bueno vamos a tratar de mantener ciertos boundaries para que el pobre no se asuste tampoco agradecido con el de arriba y por aquí tengo las luces del tripod que siempre utilizo eso estaba tan organizadito y de repente comencé a lanzar todo encima pero lo que quiero hacer es poner repisas como hicimos en los otros closets entonces no sé por eso creo que me voy a cerrar la puerta y que eso no se vea y bueno el escritorio que que también voy a arreglar ya les voy a mostrar updates afuera escuché que alguien estaba por aquí ya te gasté no te avisé que me lo venía bueno compartimos sister el este el dan ha comprado los juguitos que nos encantan y yo les traje lunch iba a cocinar qué rico y katy va a hacer cachapas en la noche y le digo como que vela también está aquí me dice me va a tocar guardar la carne que descongelé bebo será que la cocina y la guardo para mañana tengo que cocinar porque velu nos yo dije la hago de es que yo siempre hago comida para el sábado que se lleven a la yarda y pero se fue mami y mi mami que no yo quiero que me lleve a comer a yo no sé qué porque maricanda con unos antojos ahora puede comer un poquito más entonces papi qué bueno y esa comida le digo no yo me la llevo claro bueno así que bueno qué te parece sabes de que bianca me dice que a la a la sobrinita le van a hacer una casa para muñecas de madera porque es el contacto de bianca ya bien que y a nosotros les cogimos el regalo de al quién no no digas nada que sea sorpresa ayer encontramos el regalo para ali para liam y las botas de nada de esquina sí cuando nos dijeron que qué tanto mide un pie esto es la marca que va a quedar siempre de esta marca del techo es de la fiesta es de la fiesta de año nuevo que pegamos el poco de globos ahí arriba y luego yo lo saqué a lo salvaje y me traje la pared no estás enferma siento que ya estoy con gestionada y le di verdad dame todo porque no quiero enfermar cruz contigo cruz contigo más porque mi mami está claro hay que cuidarse por mami él también a mí me me da todas las medicinas ok ahora estoy pensando de que me va a tocar cocinar el puerco qué coño es esto no te gusta esta vaina ah claro esto yo iba a decir eso es vitamina c el emergency esto es esto y ahorita me como la mitad de tu jugo sí Karen me dio esta cuando regresé de la vacuna Karen y que mándate uno de estos a mí sí ok mientras nosotros estamos haciendo aquí un desastrico porque queremos ver cómo funciona la lavadora y la secadora stack que es montada una cima de otra para poder abrir más despacio aquí y queremos que el señor también nos haga muebles aquí entonces vamos a ver cómo funciona porque hemos leído reseñas mixtas de que cuando las montas vibran mucho y suenan mucho entonces antes de decidirnos compramos para probar ver qué tal y el kit este no sabía ser tan caro cuesta 40 dólares 45 dólares entonces dijimos vale la pena probar antes de decidirnos si es que lo vamos a hacer así está o lo vamos a dejar así porque también hay como dejarlo así pero en realidad queremos más más despacio para doblar ropa y todo eso entonces vamos a ver cómo nos va pero eso es lo que estamos haciendo ahorita porque quiero que el señor se vaya midiendo ya todo miren ahí se mancha de la pared entonces las empujamos quedamos que las empujamos todo sí pero no la podemos usar más huele como está por aquí la montamos y después las empujamos estoy cocinando lunch y voy a hacer una de estas recetas de este es el último servicio que pedí de blue apron antes de decidir por cuál nos vamos ya he probado hello fresh green chef y ahora blue apron siempre me voy por las recetas que tienen mejores reseñas está o sea así viéndola yo quizá no lo hubiera ordenado pero tenía increíbles reseñas entonces vamos a ver qué tal mientras los chicos se fueron a comer entonces todavía les falta pero así va más o menos el progreso estoy como que indecisa en el color de los gabinetes y fue 100% mi culpa así que no no le voy a decir al señor ni nada porque son un poquito más como tonos un poquito más fríos que todas las cosas alrededor yo tengo un poquito más cálido entonces no me comuniqué con el señor para el color y simplemente le dije que sea un blanco y obviamente él escogió un blanco y no estoy segura en el color entonces lo que Hernán me dice es obviamente ahorita todavía no está terminado déjalo que termine decora las repisas porque tengo que poner todas mis cosas veamos cómo se ve creo que ahí se ve pueden ver mejor la diflexia y me dice si no te gusta lo pintamos en un mes pero dale un tiempo así que voy a hacer eso pero ahorita si viéndola siento que escogí mal el color sin embargo la calidad increíble porque es de madera pura no son de MDF como generalmente los hacen aquí entonces ahorita les muestro ya como cuando esté listo pero por ahora todavía si ven como les falta hacer el borde aquí y todo pero le cortaron incluso las cositas para acceder la chimenea ese es la el control de la chimenea la conexión aquí igual acá le pusieron todas las conexiones de Hernán incluso le cortaron esta para el cable HDMI entonces muy muy buen trabajo solamente que yo no me comuniqué muy bien en el color pero vamos a ver qué tal vamos a ver una vez que ya decoremos y todo les doy el update por ahora voy a cocinar y nos vemos en otro momento que vamos a hacer ay si vamos a hacer como que la he hecho con con fuego y con amor acaba de terminar de terminar de hacer sino que ya lo probé no creo que es mi receta favorita porque a mi no me gusta lo dulce es dulce a mi si me gustó pero a ti te gusta lo como a Belu también le encantó si le falta sal verdad yo les digo y salió demasiado esto si que bueno coman coman my peoples me iba a decir comer así de las manos de carne esta es la única manera que puedo cocinar estoy enamorado si como que te volví a conocer miren este desastre pero ya está listo déjenme ver si encuentro el control ya para mostrarles ya está todo listo acabo de aspirar otra vez porque cuando limpiamos se ensucia un poco y voy a decorar las repisas y también les voy a mostrar pero primero quiero pasar esto es un trapeador eléctrico que compramos que me gusta bastante la verdad porque tiene vibración entonces se limpia mejor el piso pero ya vamos a poner la alfombra y todo entonces que emoción nuestra casita se está ya viendo como casa como un hogar y quien está aquí esta señorita malcriada y el viernes llega nuestra mesa de centro salud por eso salud y también aquí ya mismo viene ya terminamos el diseño de esta parte la próxima el próximo cambio que va a estar emocionante así que bueno voy a trapear esto rápido porque hoy aparte viene Katy y sus amigas porque vamos a hacer cachapas que ya les mostraré que es entonces quiero por lo menos que tengan un lugar donde sentarse porque la casa está hecho un desastre mire más desastre más desastre aquí también no pudimos terminar esto porque las mangueras Hernán tuvo que pedir unas más largas entonces esto quedó hecho un desastre esto quedó hecho un desastre el último vlog que vieron toda la casa estaba limpiecita y ahorita dos días después el desastre a ver lo que ella quiere es que se me parta cuando la flipeo exacto hazle como un circulito Hernán está aprendiendo a hacerme cachapas ¿hacerte? claro ¿a ti no te gustan tanto como a mí? no a mí se me gustan pero no me gustan más que una arepa complicada o sea no prefieres la es una arepa es una arepa es una edición complicada miren todo esto es una buena manera de ponerlo ¿ahí? ok ya beautiful es que mi amor por el corn es indescriptible entonces por eso me encantan a mí no pero la receta es la clave aquí es una receta secreta que nunca había escuchado que no van a compartir ¿no? sí yo juraba yo juraba que era la masa ¿saben cómo venden la de harina pan? sí esa es muy seca sí no queda bien sí por eso es que no la hacemos por eso es que no la hacemos atenta al piso Bela sal de la cocina te puede saltar algo y te quemas eso es exactamente lo que quiere sí eso es exactamente lo que ella quiere Bela anda para allá para la cocina sal de la cocina ahorita que les tenga que hacer flip te enseñamos ah ¿falta mucho? sí ah ah ¿falta mucho? sí, no tienes que grabar ok, aquí voy ahorita muy bien, dale como es su madre ya va, ya va se seca, se seca ahí vámonos puño, 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 puño ¡vamos! ¡vamos! oye, fue el primero de la decoración ahí eso ¡bravo! 10 y la cremita y la cremita yo estoy aquí tratando de pero me faltan comprar cosas porque estoy moviendo todo lo de la casa y como que no no sé pero quiero ver cómo va porque si no a la próxima vez que venga el señor los pintaríamos si ven que ahí se ve la diferencia que estos son como súper blancos y estos son más cremitas aquí estamos con mi cachapita miren el queso no me regañen por los platos sino que metimos todos los demás a lavar si aquí tenemos crema está trayendo más el bel está esperando una cachapa pero en realidad no me lo acaba de llegar le dijimos que había cachapas y dijo ahí voy ok te va a salir en diferentes direcciones pero en la manera que te venga pero en la manera que te venga el error así de rápido fallaste el cubo tiene una flecha el cubo tiene una flecha ok ok con el lightsaber que es como una espadita la flor la flor la ruca es como una prensa la flor y si viene una pared tienes que moverte no te aprendo de la pared no te aprendo de la pared hacia arriba hacia arriba hacia arriba para abajo hacia abajo exacto ay ay ve esta rachísimo Cuando estás jugando, vas a ver que estás jugando Porque piensas que estás jugando Todo el sonido es justo ahí Ah, tienes que pasar por la mitad, bebé La meta es que las tienes que cortar por la mitad Y no tocarse contra las paredes ¡Qué recho! ¡Qué recho! Parece difícil No, eso es tan difícil Yo soy malísima Por eso no me gusta jugar Porque yo soy malísima para esto Y uno se siente no joda Exacto, como tú estás ahí Pero es una realidad virtual Ve, lo único que te suplico es que no te caigas Esa es la verdad Que no le pegue a nada No, de otro lado ¿Qué? ¿Por qué se ve? Porque era como una celda ¡Bien, bebé! ¡Bien, bebé! ¿Qué cosa es la celda? ¿Celda? ¿Celda? ¿Qué? Es lo que está hablando Es lo que está hablando Es lo que está hablando Es lo que no puedes hacer ¿Qué? ¡Bien, bebé! ¡Bien, bebé! ¡Bien, bebé! No, el mío estuvo más fácil ¿Y el mío? Sí No, el mío estuvo más fácil Que v braid No, el míoусов Es lo queES Pero más. Tal dette Dembatoses Esa es la colera Gloria Que acept잖아 Tu hola Tu Te caíste Ya te caíste Te caíste ¿No estás muerto? ¿Estás vivo todo bien? Pero ajá, tú sientes que te estás yendo a un building. A la árbol. Ok, levanta. Como Superman. Eso. Las manos son como esto. ¿Estás bien? Ya me estaba yendo a dormir. Son las 2 de la mañana. Pero me quería despedir y les quería mostrar más o menos cómo quedó esto. Porque siento que voy a cambiar algunas cosas. Como ven o si ven los blogs y reconocen la mayoría de las decoraciones. No fue nada que haya tenido comprado para esta área. Quité demasiadas cosas de la cocina, de nuestro cuarto, de toda la casa. Las moví, las puse aquí. Simplemente para darme como una idea de las cosas que necesito. Entonces esto no se va a quedar así. Va a cambiar mucho. Pero más o menos así queda. Me gusta bastante. Siento que ahorita en la noche se ve muchísimo mejor. En la mañana, como les digo, el color sí se me hace que es un poco diferente. Sin embargo, no sé si es que vale la pena cambiarlo o hacerlo pintar. Entonces, no sé. Todavía estoy indecisa con eso. Pero me gusta muchísimo cómo quedó y cómo termina esta área. Porque antes con los espacios aquí, no sé. Y no sé, no se veía tan bien. Entonces, no sé si se acuerdan. Les puedo dejar una foto aquí de cómo estaba. Aunque al inicio del blog ya lo hubiera. Pero bueno, ahorita ya nos vamos a acostar. Ya se fueron todas las chicas. Hernán también se está arreglando ya para la cama. Y yo también. Y sí, me voy a despedir nada más. No les voy a dar muchos detalles. Porque como les digo, todo esto va a cambiar un poco. Y cuando ya esté completamente listo, les dejaré saber. Y ahí sí les doy como detalles y demás. Mañana creo que voy a planchar estas cortinas. Porque me fastidia demasiado que necesitan ser como steamed. Entonces, bueno. Con ustedes me despido. Mírenme aquí en el reflejo. Porque como estoy grabando con el celular. Porque mi cámara murió. No puedo voltear la cámara porque me da presa. Pero sí. Un besote y nos vemos en el próximo vlog. Mua. 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 Mua.